Al hablar de división de un segmento en una razón dada recta numérica, pues, es hablar de que la siguiente fórmula, mi asistente, ahorita se lo vamos a poner, nosotros explicamos las temáticas al grano, como decía mi abuelito por allí, pues chicos, y esperamos que a ustedes sean de su agrado. Solo es cuestión de ocupar esta fórmula, donde P va a ser igual a que ustedes digan que, a que ustedes digan N por A más K por B, y eso lo vamos a dividir entre qué, eso lo vamos a dividir entre K más N. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a identificar cada uno de esos términos, como por ejemplo, si nos dice la razón, este primero, que sería el antecedente en una razón, va a ser quién, este va a ser K, y este va a ser el consecuente de una razón, que en este caso sería que sería N. Ahora, y aquí tenemos lo que es A y B, y solamente cuestión de sustituir, y así es como nosotros vamos a encontrar el valor del punto K, el valor del punto P, ahí lo tenemos. Bueno, decimos nosotros entonces, P va a ser igual. Bueno, sustituimos, ¿quién es N? Bueno, N es 2, como este es un producto, vamos a dejarlo en paréntesis, y ¿quién es A? 1, más, ¿quién es K? Ah, K sería en este caso, aquí lo tenemos, 3, paréntesis, y ¿quién es B? Aquí lo tenemos, 6. Todo eso lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre K, que es 3, más, y N, que es 2, y es cuestión de operar, ¿cómo? De la siguiente manera, decimos 2 por 1 es 2, más, 3 por 6 es, ¿qué? 18, ¿entre qué? 3 más 2 es 5, ¿y cuánto es 2 más 18? Ah, 2 más 18, eso le va a dar igual a que a 20, y 20 entre 5, ese es igual a que a 4. ¿Qué significa eso? Eso significa de que el valor, el valor del punto, del punto P, ¿verdad? ¿Es quién? Es 4. Esta sería la respuesta. Continuando con la explicación, pues nos echamos el mismo piquete, mi asistente, con esa formulita que ustedes ven allí, de color rojo. Bueno, pues, decimos P, va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente, ¿verdad? Venimos nosotros, vamos a identificar primero aquí los términos, este K, este ya dijimos que es N, este es A, y este es B. Ahora decimos, ¿quién es N? A, 5. Paréntesis, ¿quién es A? Según la fórmula A es, aquí lo tenemos, menos 4, más, ¿quién es K? K sería, en este caso, aquí lo tenemos, según la fórmula 2 por, ¿y quién es B? En este caso es 3. Y lo vamos a dividir entre K, que es en este caso 2, más N. ¿Y quién es N? Aquí lo tenemos, 5. Y ahí solamente es cuestión de operar, chicos. Así es como ustedes van a trabajar los otros literales. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora decimos, 5 por menos 4 sería, ¿cuánto? Menos 20. Más, 2 por 3 es 6. ¿Entre qué? 2 más 5 sería, ¿cuánto? 2 más 5 sería 7. Y esto va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente, menos 20 más 6, ¿cuánto es menos 20 más 6? Ah, se darán cuenta ustedes que menos 20 más 6, ese sería igual a que, ah, menos 14. ¿Entre qué? Entre 7. Y esto va a ser igual a que, menos 14 entre 7, eso va a ser igual a menos 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que el valor del punto... ¿Del punto? ¿Del punto quién? Ah, del punto P. ¿Qué? Es que es, aquí lo tenemos la respuesta, menos 2. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.